Tres personas se encuentran listas para ser procesados por el delito de homicidio frustrado. Los hechos supuestamente ocurrieron en los municipios de León y El Jicaral. Los principales actores se presentaron durante una conferencia de prensa de la Policía Nacional y responden a los nombres de Héctor Martín Dimas Quintero, Jordan Ramiro Hernández Ramírez y Ricardo José Vega Umanzor. Se reveló detalles de los operativos antinarcóticos que se ejecutaron en el municipio de León, los cuales dejaron el arresto de nueve personas. Evidencia ocupada, cuatro libras de marihuana, 129.1 gramos de piedra crack, dinero, producto de la venta de droga, cuatro motocicletas y cuatro celulares. Se logró poner tras las rejas a un presunto violador, identificado como Kevin José Caballero. En ese periodo la Policía Nacional de León capturó a 35 delincuentes por delitos de peligrosidad, tres robos con intimidación, asalto, dos robos con fuerza, dos robos con violencia, una lesión, tres homicidios frustrados, diez abastecedores de droga y 14 por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. En Crónica TN8, Selena Cruz.